Secundino Castro, 78 años de edad, compró su casita con el sudor de su frente junto al lado de su esposa que ya falleció, acaba de morir la doñita, está pasando por los momentos más tristes y más dolorosos en el alma de ese ser humano, y no quiero que a ti te pase pariente, hay que ponerle atención porque esto es bien triste, wey, ¿dónde está el sentimiento de los hijos? Pues hay hijos feitos que son bien malos, aprovechados, méndigos, depende como tú los críes, tampoco, tampoco, sí, ellos agarran camino ya cuando tú les das la educación y los llevas por ese rumbo, según Dino Castro, los hijos los están forzando y exigiendo a que ya reparta la herencia, todavía no se muere, no esté enfermo, está saludable, el viejito, pero dentro de su alma está triste, todavía vende huevos para salir adelante, para seguir juntando feriecita, ¿y qué es lo que le exigen? Y tiene su casita, quieren que la venda y que ya reparta el dinero, a fuerza, lo quieren forzar, y él llora desconsolado. O sea, le están pidiendo herencia. Lo están entrevistando y ¿qué le está pasando? ¿Por qué está tan triste? Dice que los hijos ya quieren que les dé la herencia y todavía no se muere. Y él, ¿qué, o qué, o qué, verdad? Se siente solito teniendo hijos y él, él dice, todavía no crecen las criaturitas, o sea, los nietos, pero los hijos buitres, ya, 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 dámela, ya, dámela. Dice, espérense que pase la pandemia y lo siguen forzando y exigiendo. Esto me hace, me hace recordar que hay que llamar a nuestros padres de vez en cuando, y acercarte a ellos, a tus abuelitos, o sea, de que no hay que dejarlos en el olvido, you know. Esto me hace dudar a mí, Carla. Deberíamos de dejarles herencia, repartirla antes de morirnos, o deberíamos de gastarla. A lo mejor los hijos no se la merecen, deberíamos de, de dejarle algo a los hijos de herencia. Eso no se hace. O deberíamos de disfrutarla y gastárnosla nosotros antes de morirnos. Gástatela, pero es tuya, cómetelo, gózatelo. Deberíamos de dejar, de dejar algo para los chomacos, o gastárnosla y disfrutarla.